Oye, loco, no me mire y feo, yo no he hablado con vos Con los cabros echando humo por todo el porro y el flow Mil veces te pusiste longe, hermano, te pegaste el show Ahora no vengáis diciendo que estoy loco y no tengo control De 20.000, son dos guiñas pa'l vacile Estamos chatos, que te quedes piola y no denuncies giles Te quebro el talón de ágiles, de matel y desarmable Tengo el banso bar de bolas pa' que apliques masticable De eso a este responsable, me da furia en cada nota Chauchón Paco haciéndose la guagua y rescató falopa Te esperan que habrá chica, la más flaca y la más foca Después no andís llorando por los juegos de tu boca Y pa' cuando las coleras, brother, ya están con raíces Hicimos el tras completo, guacho, cumple lo que dice Ebre un beat en mufa, más felices que perdices A veces con la caña y con un polvo en las narices Somos tranquilos, somos fientes y somos falsas Aquí los lápiz, las neuronas no descansan Ya somos adictos a la venganza Disculpa la molestia, era un minuto de confianza Solo sácate ese cola, lady, me ha calzón quilao ¿Cuánto les ponís cara bonita? ¿Cuántos laos estáis pegao? Yo soy macro fugao de lo peor Que tu raja levanta la baja y la deja de colador Ya estamos chatos con tantos raperos chantas Que juntas palabras y clavas, pero con frasal no basta Gasto un poco más de sesos los versos que escribe el brother Si no tu rap será hueco ingenuo como Top Model Como dijo el somen, por los que les conoció Se preocupan más del flow y de un video producido Productores y colectivos ahora son más precavíos Y saben que si este es mi rapero no aguantan un mal sonido Si tiro palos pa' que la movida crezca Si estoy inmerso en esto respeto a quien se lo merezca Y aunque les parezca mal que yo esté aquí que prevalezca No es mi culpa que este drogo siempre ofrezca Música más fresca Somos intranquilos, somos fiantes y somos falsas Aquí los rap y las neuronas no descansan Ya somos adictos a la venganza Disculpa la molestia, era un minuto de confianza Somos intranquilos, somos fiantes y somos falsas Aquí los rap y las neuronas no descansan Ya somos adictos a la venganza Disculpa la molestia, era un minuto de confianza Música mas'n Música mas ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es pa' escapar de este puto mundo de mierda, hermano Así que, comienza a enrollar, prende el pito Y rest in weed, loco Mejor cerremos las ventanas Quemando en matacola de manzana Muchos problemas, mejor estar en la rama Hablo de ti, hablo de la que me acompaña Hablo de ser free, de los feet y de mis lagañas A mí el sistema no me engaña Ni disfrazado tirándote la araña Hay quien apaña unas cañas de tinto al seco Más carros que un ejeco, hermano Introvertido con 50 gramos, así nos la pasamos Pensando en pa' dónde vamos Aunque el destino escupa, ocupa la basuta Esquiva la yuta, won, disfruta, la alegría es absoluta Me encuentro vacilando en Tanga Mandapio Por la calle siempre veo abundan pollos Checoslovaquio Soy un loco elfátil que transita por la atmósfera ¿Y tú qué harás? El tiempo no te puede esperar Escribo el la-la-la sin bla-bla-bla Descansen pa' unas quemas, para olvidar Malas pasas, me voy en la mejor bola Y nadie me pilla, vos estás bien cuclillas Vámonos en la nueve y nos viramos pa' los quillas Yes, I can't, fumando scan Grabado el tucán, perdió en la micro van A punto de Whitney and Stan Vivo el momento y tengo quinientos Convirtamos Cholo unos paraguas pa' ese viento Que aunque nos empuje y cruje, crecemos con esquieje Vivo picao la araña, que su descanso deje Fúmate Juan de Porro Westland, ya verás, todos tus problemas morirán, se van Todos tenemos libertad de elegir, son dos opciones, tú decides si sufrir o reír La primavera es pura alergia, también ironía de la psicología Que elogia y alaba al que busca placer no compañía Y es que hoy en día no se enseña ni se cría Los corazones saben más de anatomía que de pedagogía La filosofía mía no se vende ni se fía Y siempre habrá unos ojos que te espían La melancolía todavía sigue siendo fría A mí la pico, las palabras siguen pegando su orgía Soy herejía, hecha poesía, vía de los juegos y mentiras que tu cara me escondía Y siento angustia, si no tengo una maría que me libra al fin de esta monomonotonía Dejar de fumar no puedo, tampoco salir de enredo El dinero y las minas son como agua entre los dedos Consejos que por amor te hacen sufrir son porque dicen la verdad Y no los quieres recibir y te confunden Hay ciclos que se cumplen, sucumben, se hunden Yo solo quiero paz y que los gollo abunden Nunca se frustren cuando los planes no resulten Mediten, mejoren y pa' la próxima repunten Fumen, como no ven, como no asumen Las palomas vuelan y los dramas se consumen Como consejo guarda siempre una reserva Suba hasta el cielo y deja que tu ser descalce en hierba Fúmate one, depo, rowestand, ya verás Todos tus problemas morirán, se van Todos tenemos libertad de elegir Son dos opciones, tú decides si sufrir o reír Fúmate one, depo, rowestand, ya verás Todos tus problemas morirán, se van Todos tenemos libertad de elegir Son dos opciones, tú decides si sufrir o reír Ok, resting with, ley 20 mil, yo Date cuenta, date cuenta El hip hop pide a gritos que regresen los noventa La, 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 la Gracias por ver el video. Silencio 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 A Erken fue el truquero que dijo que vos erais bueno, pero solo eres bueno pa' colgarte en pico ajeno. Silencio te meamos porque nunca he visto un seno, primero nos jodeabas y ahora escuchas rap chileno. Oye, mírate la cara que ya estáis botando babas, soy ese volcán que escuperaba y te rayó el cabo del lado. Hay voz clava de la florida que esperaba, tu letra me la paso por todo el cabeza de Ava. Veinte mil kill, mil, te raspé con esmeril, tu baila la deje fértil con este flow subil. Soy la espada del demonio en pueblo Silent Hill, si te escondes de nosotros vamos a usarte de mastil. Venís como doscientos años y tení una pre infantil, no pueden con nosotros y vamos a hacerte al fin. Silencio 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 ¡Suscríbete al canal! Son reservados los derechos de autor De veinte mil trae la mierda con el peor olor El macro de él era color Ni que fuera pintor Mejor preocúpate por vos Perkin curia obrador Con hardcore innovador Yo les demuestro mi amor Pegues un palo hijo de puta Siempre fui su tutor El escritor licor Soy un verdadero escritor Somos el terror del impostor Que va y se venda Su mejor postor Ley veinte mil poe Como un perro al hueso roe Si no fa que a mi ma hay mas Porque falto echan mas poe Y así po Más eficiente que la llama el cipo Te quemo a vos por chupapico Y terminai con hipo Nuestro lema es chupamelo coco Nos vamos en micro ni cagando en toco Disloco Tu cuello en un par de segundos Mi rap es droga y de color inmundo En facebook me buscai por vagabundo Aquí tomamos vino hasta morir Le veinte mil diamante en bruto Y no es por presumir No Con este par no te vayas a dormir O arrepentir Yo te invito a consumir Ok Dedicados los volados Los curados en plaza Somos dos puños en tu cara No la amenaza Por ti consumo La chea Por ti consumo TMA Por ti consumo Rapea y habilidad la que emplea Esta es la brega del que mas despliega Estilo y entrega un mensaje que directo llega Justo en el punto donde tu mente esta ciega Lo niegan pero la envidia y el orgullo lo friega Mi mente no se sosiega despega si se pega brother Prefiero ir de estratega antes que ser un latin lover Yo y mi compa estamos frios somos perros como un dober Sin hablar de enano un tema dejamos tu game over Guau Que guau Chaucha y vienen los cop Que no se apague el beatbox Ni los copes y las box Te damos el perro Por te consume fierro Consumo por tu un vino y cien kilos de tolueno Un vacilón extremo Ley veinte mil Mas curao que el hilo al fil Del veinticuatro puñalaste viento oreja gil Y no me importa que cobri tu matiz Es puno por aqui No llegue a mi street Pisando shits Don't speak Aqui tomamos vino hasta morir Le veinte mil diamante en bruto y no podes presumir No Con este par no te vayas a dormir O arrepentir Yo te invito a consumir Ok Dedicado los volao los curao de plaza Somos dos puños tu cara no la amenaza Por ti consumo La chea Por ti consumo Por ti consumo Rapea y habilidad la que emplea Aqui tomamos vino hasta morir Le veinte mil diamante en bruto y no podes presumir No Con este par no te vayas a dormir O arrepentir Yo te invito a consumir Ok Dedicado los volao los curao de plaza Somos dos puños tu cara no la amenaza Por ti consumo La chea Por ti consumo Por ti consumo Rapea y habilidad la que emplea Buah Lo arrepentir Buah La chea La chea Mi